Música Le va a pegar troncoso a la pelota el derechazo que va al vértice del área del charro y será salida entonces para la visita con el bochazo de troncoso Buen pase de Mariani Sí, buenísimo, le picó mal la pelota a Insaurralde justo cuando le está por pegar bien barrenuevo, levantando la cabeza La saca chispas Que se demora en hacerlo troncoso tomó carrera y pega el derechazo del arquero de saca, arriba, ganó Ibarra Como solamente amonestado el número 11 Nicolás Insaurralde Uno por lado, salió largo Troncoso salió lejos y terminó cabeceando Cero a cero lo vivís En la pantalla de Merlo viaja como siempre, como hace más de 12 años en todas las disciplinas que podamos en todas las plataformas que podamos mirá el pase que le metieron a Barrio Nuevo sale troncoso y se queda con la pelota Marcelo Robledo ¿Hubo cambios en Deportivo Merlo? No hubo cambio Mati Muy bien, por el lado de saca chispas, Jime Los mismos 11 que salieron al primer tiempo Muy bien, los mismos 22 protagonistas para esta segunda parte Sí, se ve que ambos técnicos están conformes por lo menos desde la parte defensiva y el orden, ¿no? En el debe queda la parte creativa Saca chispas, le cae a Serrano que la mete al área está Barrio Nuevo se termina lo termina superando la pelota la para de pechito troncoso y tiene todo el tiempo del mundo para salir del fondo y ahí ya la agarra gana saca chispas 1 a 0 en el arranque del segundo tiempo Merlo que lógicamente se adelanta unos metros saca chispas retrocede al menos en estas acciones luego del gol del Lila Merlo deberá hacerse protagonista tomar la pelota será clave la tarea en el centro del campo de Elías Murano y de Nicolás Serrano para que Merlo pueda desde ahí construir Uy, la pelota que le quedó a Del Río la terminó y días y horarios teléfonos, ¿no? para que se acerquen nuevas jugadoras Sí, sí, ahora en un ratito Jimé lo va a estar repasando viene la pelota entre ellos, la última jugada y el técnico que obviamente los conoce mucho mejor que yo lo saca viene el balón por la izquierda metieron el centro Zatelle que evitaba que la pelota le llegue a Barrio Nuevo pero terminó atajando el balón troncoso llegó de vuelta el charro muy bien, va a salir troncoso Mati, si te parece completamos la info del volei dale, dale, decime van a jugar este sábado la sub 15 y sub 17 la sub 15 será a la una del medio para Vitancur primera pelota del número 17 ya tocó con Villalba va Villalba la metieron para Barrio Nuevo llega Diego abajo va con troncoso y hay falta en ofensiva porque llegó tarde y en vez de la pelota se encontró con a la pelota nadie para la contra en saca chispas viene el centro la puerta del área y un cabezazo creo que fue de Ibarra y se la queda troncoso que va al piso de este segundo tiempo el cuarto de hora final del partido el charro tendrá este ratito para poder llegar al empate va Lautaro Ibarra que tira el pelotazo a la posición de Digilo también pelea Vitancur se va muy larga la pelota y la tiene troncoso lo presiona Agustín para que levante la pelota del suelo y será salida para Sacachispas que lo está ganando 1 a 0 aquí en el parque Mati confirmamos los cambios que se produjeron en el Lila agotó variantes se retiró con la número 4 Jair Kunru ingresó en su lugar Santino Aguilera y también se retiró enganchó Yan la tiene el número 16 sale Ares la tira larga para Barrio Nuevo no llegó Balzola que la peinó pero le queda a Troncoso metió el pie Barrio Nuevo costa y juega con Ares a ver si puede armar la contra Deportivo Merlo la tira Ares va a pelear la Barrio Nuevo llega primero Satelle va a Barrio Nuevo la pelota quedó para el arquero Troncoso no pudo Vintancur que venía atrás otra vez Troncoso todas las pelotas se va a tirar al piso Troncoso y bueno hace su juego es válido allí se levanta yo me pongo nervioso pero bueno es algo que también se hace se hace mucha ansiedad y desesperación en el banco de Sacachispas muy poquito pero el tiro libre lo va a ejecutar el número 16 Ian Ares que quiso sorprender a Troncoso se queda con la pelota del arquero y bueno otra vez al piso queda muy poquito 47 de 50 lo pierde Charo 2 a 0 la importancia de ese paso previo a primera pasar de inferiores a lo que es el fútbol profesional por eso la importancia de la reserva ahí está Bucamerón pelotazo largo para Balletero me gusta ese pelotazo sale bien atento el arquero estamos hablando de Troncoso en este partido que es de reserva la soltaron a quien no doy nombre a Bollé si la soltaron me parece bueno otro tema que raro que no se fue para otro lado no no ya fue festejó disfrutó con la gente de Temperick pero eso fue ayer ayer ya si el sábado el sábado yo no doy nombre el sector izquierdo viene el centro pasado le quedó ante Verón está en juego está en juego sale el arquero con seguridad muy seguro muy firme nada que ver con Galeano aliotroncoso pelotazo largo trata de la puntita usted quiere la puntita una pared ahí sale el arquero troncoso pelotazo largo busca el área ojo ahí como anda el ataque linda pelota filtrada para Jerez a ver si llega está bien acompañado por Balsa con César lo está esperando para que vayamos a comer alguna cosita esta semana no dijo porque no sé va a ser un viajecito creo que es medio artista pero la semana que viene sigue jugando el señor está intacto pero dijo que nos espera ojo se viene saca entre San Miguel y saca chipa por la fecha número uno pendiente del torneo de reserva encara el trono verde lo hace otra vez creo yo que era el negrito bueno la mete en el área puede pasar algo encaraba se puso a hablar con escarnato tuvo como tres horas le pedimos un juguito trajo al mate y no trajo lo que pero bueno yo creo que cuando habla con nosotros se acuerda de todo hasta el DNI muy bien ahí va a salir salga encima con trocoso trocoso toca cortito ¿no? está bien hay que vender ahí está el pelotazo largo del arquero troncoso busca largo el pelotazo de adentro queda en el mano mano competitivo los cambios que sería del equipo de Di Forti cuando se viene San Miguel muy bien Chuli Pérez sale cierra ahí sale el arquero troncoso pelotazo largo somos locos por el trono verde acompañado por Cristian Caliano ahí intenta esa la chispa descarga hacia atrás Barrero presiona ahí intenta San Miguel buscar bien arriba el pelotazo largo de troncoso Balletero levanta la cabeza intenta bien Arón Arón que le mete ilusión a San Miguel Balletero tira al centro puede ser la reacción buena también del arquero troncoso